W Carlos Vives Y yo quiero más Y vuelo a la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti